Josué capítulo 6, 17 Dice la palabra de Dios Cuando Josué Quiso conquistar Jericó Así que Jericó Fue maldecido Aquí vamos a ver como un hombre de Dios maldijo Dice 6, 17 Y será la ciudad Anatema a Jehová La palabra Anatema significa maldito Con todas las cosas Que están en ella Solamente Rab, la ramera vivirá Mira vamos hasta ahí nomás Mira Josué Maldijo La ciudad de Jericó Y no solamente la ciudad También la tierra, las aguas Quedaron maldecidas Habían pasado Siglos Cientos de años Y esa ciudad Seguía Maldicida Escuché bien Habían pasado Siglos, siglos Ya como 500 800 años Y la ciudad Como estaba La ciudad como estaba Ese Jericó Como estaba Maldicida Porque la tierra Era estéril Tú le plantabas Alguna cosa Moría No crecía Era estéril No producía Si crecía Hojas Nunca daba fruto Era estéril Y cuando un animalito La vaca La oveja Tomaba agüita En ese lugar Las aguas manantiales Aguas pujiales Esas aguas Generaban Enfermedad Y que más Dice la Biblia Y muerte Tu vaquita Por tomar agua En ese lugar Se le hinchaba Su estómago Hasta moría ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Era una maldición Entonces cuando el profeta Eliseo Llegó a ese lugar Ya la gente Vivía en ese lugar Había una ciudad Dijeron Profeta Eliseo Tú sabes que este lugar Es hermoso Lugar adecuable Pero la tierra Es estéril Y las aguas Generan enfermedad Y muerte ¿Qué se puede hacer? Profeta El profeta dijo Traedme ¿Qué dijo el profeta? Traedme una vasija nueva A esa vasija nueva La sal Y cuando El profeta agarró la sal Y fue a los manantiales De aguas Y echó la sal Diciendo Así dice Jehová Yo sané Estas aguas Estas tierras No habrá Enfermedad Ni muerte Soltó la palabra Desde ese día La tierra ¿En qué se convirtió? Una tierra Próspera Una tierra Fértil Una tierra Las aguas dulces Ya nunca más Se enfermaron Ni tampoco Hubo muerte Por una palabra De un profeta A su nombre Mira, mira, mira Lo que hable Mira lo que dice Siga leyendo Segunda Reyes Segunda Reyes 223 Segunda Reyes 223 Oh gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios 2, 23 Dice Y fueron sanas las aguas Hasta hoy Conforme a la palabra Que habló Eliseo Ahí dice Fueron sanas las aguas Fue la sal que transformó O fue la palabra A ver, a ver Fue la palabra o fue la sal que sanó La palabra Y para que uso la sal Símbolo nada más Es simbolismo El que sana es la palabra que sueltas La palabra que tú hablas tiene poder Ahora que significa eso pastor Mira escuchen Hay maldiciones generacionales Como te apellidas Como te apellidas Como te apellidas Te apellido Álvarez ¿Quién habrá sido Álvarez? Capaz un asesino Tus abuelos Habrán sido tal vez brujos Tus abuelos tal vez habrán sido Vactados con el diablo Y ese apellido tal vez habrá sido Entregado a Satanás Para su descendencia Para su descendencia Por esa causa El diablo todavía mantiene Maldición En el apellido de Álvarez Apellido de López Apellido de qué Puede ser otro apellido O Como podemos decir Como podemos decir Apellido este Espino también puede ser O Palante también Pero el Palante ya está atado ya Mira Y la mira Habían pasado cientos de años Y la maldición continuaba Mientras que no atas Esa maldición de tu apellido Vas a seguir arrastrando Tu mamá murió con cáncer Y tu hija también está con cáncer Son maldiciones hereditarias Maldiciones hereditarias Tu papá está enfermo Con esa enfermedad Ahora tú también estás con enfermer Son maldiciones Que arrastran No sabemos Por eso Dios nos ha Dado esta autoridad El Señor le dijo ¿A quién? A Pedro 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 a ti te daré Las llaves Del reino de los cielos Todo lo que atares Será atado en los cielos Todo lo que tú desatares Será desatado En los cielos Mira como Dios Te trae a la desapontestad Yo también he pasado eso Antes cuando soñaba Que me están robando Oye Mi sueño era como si fuera A revelación Si soñaba Que me estaba robando Ya me robaban Ya Hay otros que tienen Ese sueño Esa mentalidad Esa atadura Yo un día He ayunado Cinco días Después de ayunar Cinco días Termino Y me sueño Que me están robando Yo digo No salgo Porque mi sueño Profético Mi sueño Están robando Siempre me roban Así que No salí Vengocito ¿Y qué pasó? Pasó Es que Me tocaba Predicar Nocheto Yo dije Voy a ir Predicar Estoy saliendo A predicar Por la carretera Hermano Me agarra Los delincuentes Asom Hasta me levantan Me quitan Mi reloj Todo Dije Gloria a Dios Gloria a Dios Yo soy pastor Estoy diciendo Nada La limpieza En caso Sigue robándome Y todavía Se van caminando Cuando dije Que era Evangélico Ay hermanito Yo estoy Vendigo Se fueron Hermanito Dijeron Se llevaron Ya ves Mi sueño Se cumple Entonces Un día Ya era Pastor Ya era En la iglesia Central Ya estuve Pastoreando Vente Me sueño Que me están Robando Entonces Encuentro Ese versículo Que dice Todo lo que Atares Y la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Tú desatares Será desatado Que yo tengo Poder Dios me está Dando potestad Dios me ha dado Esa potestad Esa autoridad Para atar Ah Este sueño Ahorita Sueño te ato En ese momento Me puse de rodillas Dije Sueño Diabólico Que me estás Que me están Robando Y mi sueño Ahora ese sueño Lo ato En el nombre De Jesús Así te lo hago Y todavía La marro así Y la fuerte Fuerte En el nombre De Jesús Ahora Quedas atado Sueño Diabólico Y te arrojo A la profundidad Del abismo Lo boté En el nombre De Jesús Hoy Recibo la bendición Hermano Con una oración Lo atado Lo he atado Lo he expulsado Ese día Mi ayudante Del pastor Era ponciano Conocen Ponciano Rojas Dije Poncio Porque tiene Un carrito Amarillo Y ese carrito Amarillo Siempre se apagaba En cualquier parte Y entonces Llamaba Para que le empuje Así cuando el carrito Se apagaba Poncio Empujaba Todo Llamo Y de pronto Poncio Aparece Hoy día He atado Saqué la plata Empecé a andar Por todo sitio Sabiendo Que ya Está atado Desde ese día Cuando sueño Alguna cosa mala Lo ato Y nunca se cumple La palabra Que tú sueltas Tiene poder Hoy vamos A hacerlo eso Vamos a atar Todas maldiciones Que arrastra A tu generación Capaz con cáncer Con enfermedades Han pasado Puede ser Generaciones Maldiciones Y vamos a atarla Pero no vamos A utilizar sal Si no vamos A utilizar Nosotros Como un símbolo El aceite ¿Están de acuerdo? Y vamos a Mira No fue la sal Que sanó Fue la palabra Que soltó El profeta Eliseo Hoy vamos Vamos a soltar Pastores que están aquí Vamos a soltar Una palabra Sobre tu vida Y vamos a atar Todas maldiciones De cáncer Enfermedades O capaz Pobreza Miseria O capaz Pacto diabólico Toda la brujería Que ha venido A esta familia López A esta familia Este Y vamos a atar Y vamos a expulsar En el nombre de Jesús Y si Simplemente Les quito Es lo que Cuando van a estar Te van a ojir Tu cabecita Y luego tu manito Nada más Eso es todo Y en esa palabra Vamos a Vamos a Deshacer Destruir Porque Dios Nos ha dado Potestad Autoridad Sobre todo La fuerza maligna Echarlo fuera O no dice la Biblia En mi nombre Echarán fuera Dice la Biblia Hay que usar La palabra de Dios Para desatar Bendiciones Después de haberte ungido Tiene que desatar Una bendición Padre desato Sobre sus hijos Sobre su familia Sobre familia López Bendiciones Abundante Prosperidad Pero también A sus hijos Señor desato Bendiciones Que sean Profetas Evangelistas Bendecidos Hay que soltar Palabra Porque tu tienes Poder Para Para abrir Los cielos Por eso Todo lo que Tu desatares Serán Desatados En el cielo ¿Cuanto creen En esa palabra? Podemos hacerlo Hoy Estamos iniciando Año 2024 Hay que orar Hay que ungirlo ¿Listos? Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video